...y qué mejor manera de verlo que ante Pantera de Miranda el equipo de Revelación. En un parque Miranda que no está lleno, yo creo que la gente desperdició la oportunidad de ver un gran encuentro. Este debe ser un gran encuentro de baloncesto y por supuesto Meridiano Televisión se los va a llevar a toda Venezuela. Balón al aire, la primera posesión es para Guaros de Lara. Y a partir de este momento comienza una nueva semana y comienza a disfrutar Venezuela una vez más de la narración de Fermín Pérez Jr. Muchísimas gracias Manuel Rodríguez, la ofensiva para el conjunto larense rápidamente Heisler Guillén. Alimenta muy bien el pase ahora de Pablo Machado para Bayona en la pintura dos puntos para Eber Bayona. Abriendo la malla Eber Bayona, los dos primeros para él. Avanza Coyo Minza, jugador de la semana del equipo Pantera de la Liga Profesional de Baloncesto en su edición número 37. La mueve ahora con Elliot desde la media distancia, no puede, segundo rebote. Bueno, el rebote ahora para el jugador Eber Bayona. Espera la llegada de sus compañeros, ahora Heisler Guillén. Está en su tercera campaña Heisler. Viene Michael Smith, va a largo de tres, no puede. Va a buscar rápidamente ya en el ofensivo Heisler Guillén. Organiza de nuevo con Cordell Henry. Henry con Guillén. Ahora Pablo Machado, alimenta de nuevo ahí. Al jugador del puesto cinco de Armayona no puede. Orden en la pintura dice Lamón. Consigue a Coyo Minza, cruza la línea central. Ya viene dictando quién pasar. Ahí está Osorio, va a largo, no puede. El rebote para Michael Smith en velocidad. Se viene ahora el equipo de los Guaros. Cordell Henry, intersecta bien ahora Roque Osorio. La Eferica, ahí hay posesión de balón para el equipo de los Guaros, pero bien Roque en la defensa. Y esto que está haciendo Guillermo Vecchio, Fermín. Guillermo Vecchio acaba de llamar a todos sus muchachos en la banca y está reunido con ellos. Bien extraño esto. En la banca de Guaros en este momento están todos reunidos. Vecchio los llamó para decirle algo en particular. No es nada común ver este tipo de acciones. Ahí está Michael Smith. Es un peligro de los 6'25". Tiene experiencia, vino en el 2005 con el equipo de Trotabundos. Avanza de nuevo el equipo Panteras. Elliot. Marcus Elliot. Sigue Elliot. Cambia para el pitch y hay pérdida de balón. Sin embargo la pelota sigue siendo favorable para el conjunto Panteras. Hugo Rossi al final de Michael Smith. Y 8 segundos le quedan a Panteras para lanzar al canasta. Coyo Minza. Minza sigue. Trata de llegar. Lo hace. Cambia ahora con Lamón. Hay problemas en la pintura. Lamón. Sobre la marcación no puede. La pelota queda rápidamente para Heisler Guillén. Ataca el equipo de los Guaros. Heisler. Se acomoda. Cambia bien para Machado. Machado no puede. Recupera la ofensiva Pantera. Se viene Coyo Minza. Minza cambia para el pitch y pisando la raya. El rebote para Bayona. Avanza Cordell Henry. Se acomoda. Va largo. De 3. Es triple. Es grande. Vale por 3. Valtín Polar. Valtín Polar es lo tuyo para Cordell Henry. Juego desordenado en estos primeros minutos. Y ahí está inmediatamente la respuesta, mis amigos. Pero de dos pisando la raya ahora. Marcos Ellion. Los dos primeros puntos para el conjunto felino. Vuelve a la carga el equipo de Guaros. Heisler Guillén. Ahora regresa el pequeño Cordell Henry. Viene el pitch y Torres. Pantera con tranquilidad en esta ofensiva. Sigue el pitch y se toma su tiempo. Va largo. No puede. Apresurado del rebote ofensivo para Roque Osorio. Debajo del canasto. No puede. Pelota para Pablo Machado. Heisler Guillén. Mike Smith. Fallado 3 ya Mike Smith. El rebote ofensivo para Bayona. Bayona. Bayona se va a jugar. Lechuga le dejó limpio. Ahora Roque Osorio. Y la ofensiva regresa. Pantera. Fue un bloqueo de Osorio sobre Bayona. Bayona le dijo claramente que iban el uno contra uno. Y Roque se preparó. Y al final el contacto arriba con el balón. Elliot llega. No puede definir. Elliot. Una vez más. Permitiendo segundas oportunidades. Guarón la desaprovecha. El conjunto de Pantera sale con la mejor parte. Sin embargo. Lamont. Tiene 24 segundos en la posesión de nuevo Panteras. Collo Binza. Marcado a distancia por Cordell Henry. Sigue Collo Binza. Puede llegar. Lo hace. Y vuelve a fallar. Recupera sin embargo de nuevo Panteras. Por intermedio del mismo Collo Binza. El tracente para Collo Binza. Sin embargo no lo van a tener para hacer Mesa y Elliot. Porque hoy tienen enfrente a Heller y Guillén y Cordell Henry. Dos jugadores de las posiciones 1 y 2. Al igual que ellos. Bastante rápido. Y no van a tener las libertades o los espacios que han tenido contra otros equipos. El juego para Elliot y para Mesa va a ser difícil. De verdad. Porque la marcación de Henry Guillén va a ser muy buena durante todo el encuentro. Muy bien Bayona con el gancho. Meridiano es el diario deportivo de Venezuela. Toda la información que usted necesita del deporte. Muy temprano en Meridiano. Eslamón con el ofensivo para Panteras. Restan 5 con 18 por jugar. Ahí está. Falta de Heisler-Guillén. Ante Marcus Elliot. La primera personal para el número 19 del equipo de los guaros. Heisler-Guillén. Ahí tienen la repetición. Y la primera falta del encuentro que llega luego de 5 minutos prácticamente. Primer cuarto bastante limpio. Hermis Ramírez va a ingresar en la acción en cualquier momento por el equipo de los guaros. Jugador con más participaciones con la camiseta de los guaros. Kervis Ramírez. Esta sería su participación. 167 con el equipo larense. Cuando Lamón mueve la malla y consigue dos. Los dos primeros para el trinitario. Bayona está bajado en los rebotes. Es lo que más sabe hacer. Vuelve ahora Cordel Henry. Cambia con Pablo Machado. Machado no puede. El rebote se baja a Pablo Machado en segunda ocasión. Está solo adentro. Punto para Pablo Machado. Los dos primeros puntos para el capitán del equipo de los guaros. A la carga el pichi. Caminó. Caminó porque se topó con Bayona. Y después no pudo resolver. En cuanto llega el tiempo de Meridiano Televisión. Una pausa y volvemos. No. 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 La noche está por un remix, un par de minis, una buena combi pero que más pelotenia, escuchando un poco de arca, también de la Isi, un par de mujeres pa' matar la bella crisis. La noche está por un remix, un par de minis, una buena combi pero que más pelotenia, escuchando un poco de arca, también de la Isi. Un tremendo encuentro. Y Tamanaco tiene para ti los mejores artículos deportivos, producidos con los más altos estándares de calidad. Son más de 40 años acompañando al deporte venezolano, somos calidad y pasión por el deporte. Tamanaco siembra el deporte. Avanza Guaros, está solo Machado, intenta la largo de tres, triple para Pablo Machado, llegando a cinco en su cuenta personal. Es grande, vale por tres, triple, Maltín Polar. Maltín Polar es lo tuyo y la respuesta inmediatamente se produce desde la zona pintada por Roque Osorio. Con dos primeros puntos para Roque. Falta de Coyo Binsa ante Cordell Henry. La emoción del baloncesto está al máximo con la crujencia del nuevo Cricricri Crips. Pruébalo y cruje sin límite. Saboy, sabor venezolano. Guillem va a la cancha ahora por Maya Smith, pierde estatura. El equipo guaros de Lara, sale Smith, pero por supuesto gana velocidad. Se queda más pequeño en cancha, guaros de Lara, pero ahora más rápido con la presencia de... Gracias. Gracias.